De este fuerte apoyo popular que estamos recibiendo en la República Dominicana para devolverle la esperanza al pueblo dominicano, para devolverle la dignidad al pueblo dominicano, para vencer la pobreza y otorgarle al pueblo una nueva victoria, porque la victoria del 2024 solamente le pertenece al pueblo dominicano. Así, como crecieron el cambio y cayeron en el retroceso, para nosotros garantizamos que en el retroceso volveremos al progreso. Eso es el precio del plátano, de los huevos, de los pollos, de la carne, de la leche, y por lo tanto nos facilita la llegada al pueblo. Y todo sencillamente por no estar preparados para llegar al poder. Por lo que dieron un cambio y nos dieron retroceso, pero con la fuerza del pueblo, con el Partido Democrata Institucional, volveremos al progreso en la República Dominicana. Y por lo tanto, venceré. Y por lo tanto, no es posible que después usted ha sido investido con la categoría de jefe de Estado, usted se convierte en el inspector principal de la Policía Nacional y que lleno cada mañana para ver lo que pasa una vez por semana. ¿Qué incompetencia es esa? ¿Dónde está el nivel de conocimiento de lo que es el Estado? ¿Cuáles fueron los planes que se dijo que había para hacer que el país avanzara? Todo hoy demuestra de forma clara y fehaciente que lo que ha hecho el presidente de la República, Luis Abinader y el PRM, ha sido estafar la confianza depositada en el año 2020 por el Fuego Dominicano y que por eso, presidente, permítame tomarle frente a la siguiente expresión. Por eso es que... ¡Epa Fuerza! 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 Porque si hubo un cambio en el año 2020 y no negamos que lo hubo, presidente, pero el cambio no fue para adelante, sino que fue hacia atrás. Esa es la realidad que hoy tenemos. ...de acuerdo con pactos de alianzas con otras organizaciones. ...y a la literatura universal, otros más pedagógicos, más orientados a la enseñanza con sus palabras. ...y a la literatura universal, otros más pedagógicos,